¿Venirías a la publicidad? Sí, uno se lo inventa. Egresados y amigos de la Universidad Metropolitana se reencontraron en Miami de cara a la reconstrucción de Venezuela. Nosotros estamos ahora al borde de grandes transformaciones y tenemos que prepararnos para esas transformaciones. Como reconstruir al país a través de la educación, un desafío que requiere de instituciones capacitadas y de calidad. Tenemos grandes retos y eso no lo podemos nosotros afrontar simplemente con los recursos tradicionales, las fuentes tradicionales de recursos de la universidad. Ante lo cual apelan a la buena voluntad de la diáspora venezolana exitosa y de la empresa privada. Hay una diáspora de venezolanos talentosos que han venido a crear riqueza y puestos de trabajo fuera de Venezuela porque dentro de Venezuela las posibilidades de futuro se cerraron. Y es que ha sido a través de este aporte que la UNIMED mantiene becada al 30% de la plantilla estudiantil. Hombres y mujeres que esperan estar al frente de la reconstrucción de Venezuela. De la Venezuela que queremos todos, de la Venezuela que nosotros soñamos, que es una Venezuela de prosperidad, de justicia, de equidad, de respeto de la ley. El reencuentro contó con la magistral presentación del periodista César Miguel Rondón, el testimonio de éxito y de reinvención de seis egresados de la Universidad Metropolitana, inversionistas y autoridades.